Carasalcuna Carasalcuna Historios retos Carasal, carasal, carasal Calixó donan fútbol Carasal, carasal, carasal Historios retos Si quieres solo encontrar Y si te vas a encontrar Tú te vas a encontrar Si quieres solo encontrar Y si te vas a encontrar Tú te vas a encontrar De la puñeca de la pal Estoy embombado Estoy embombado Estoy embombado En la puñeca de la pal Estoy embombado Estoy embombado En la puñeca de la pal Galería 7 Calizo de El Callao At được Te va a encontrar Como es de la pal En la puñeca de la pal Pero... Te va a encontrar Te va a encontrar En la puñeca de la pal Te va a encontrar Y se va a encontrar En la puñeca de la pal Gente orgullosa de su tierra y su tradición Todo el mundo baila calipso con soltura y sabor Tomamos un llame guangüis que sabroso ron Sus goyanos reprunecen con su belleza Gente orgullosa de su tierra y su tradición Todo el mundo baila calipso con soltura y sabor Tomamos un llame guangüis que sabroso ron Caracal, caracal, caracal Calipso con el fútbol Caracal, caracal, caracal Historia pasa, si quieres ahora encontrar Visita más caracal Te vas a encontrar En la buñeca de la pan Si quieres ahora encontrar Visita más caracal Te vas a encontrar En la buñeca de la pan Estoy en bomba Estoy en bomba Estoy en bomba En la buñeca de la pan Estoy en bomba Estoy en bomba Estoy en bomba En la buñeca de la pan Gracias por ver el video.